… en la esquina… ¡Roja, Viru! ¡Ariesta! Perdió el año pasado. Repitió en el segundo, en la segunda velada. ¡Victoria para Viru! ¡Victoria, Reylen, merecida! ¡Qué técnica, qué físico y qué miedo da que han subido en un ring contra gente que no tiene tanta experiencia! ¡Victoria, totalmente merecida, como bien dices! Viru ha sido muy superior, ha tenido una técnica muy alta, tiene un físico espectacular, se notaban que eran golpes muy potentes, solo hay que ver cómo le ha dejado la cara a Momo. Fíjate que Viru podría haber intentado esa batalla física, porque también es muy fuerte como Momo, pero qué inteligente. Ha decidido pelear desde la distancia y ha acabado consiguiendo la victoria con esa parada técnica por la sangre de Momo, pero un 10 para los dos, una pelea que me ha puesto, os lo juro…